Venga que nos vamos de excursión a la nieve Bueno como siempre, bienvenidos a Acuadiver Y que comience la tormenta y toma Meneito Venga que ya está empezando a nevar Venga que ya cae la nieve Y hacemos una paradita Hacemos un descanso y ahora nos vamos para atrás Que mola, mucho más Continuamos esto Se mueve Toma Meneito Bueno que lo paramos ya ¿Quién quiere más? Venga cogemos la pistolita Y disparamos a los papás y a las mamás Con puntería Venga disparando bien fuerte Gastando el agüita de la pistola Bueno quien quiere ir un poquito más rápido Venga las manos arriba Meneito Turbo Ya hacemos una paradita Y ahora para atrás Que mola Mucho más Con Y luego Esto es Acuadiver La atracción de la nieve Bueno, ok, lo paramos ya ¿Quién quiere más? A ver, a ver, a ver Quien quiera más que levante las manos arriba Venga, vamos a darle un poquito más de veneo Y nos vamos arriba, arriba, arriba A la máxima altura Venga, que subimos arriba Arriba del todo Esto se mueve Y hacemos una paradita Y nos vamos con el último veneo La tormenta de despedida Venga, ir saboreando lo que se acaba Y tres, y dos, y uno Y toma Tormenta de nieve Adiós, adiós A ver, quien se atreve a levantar las manos arriba Ahora, ahí, a ver Y colorín colorado Esto se ha terminado Gracias por su visita Y hasta la próxima Se acabó Se terminó Se terminó A ver, aquí, a ver ¡No, no! ¡No, no! Rodriguez